Bueno, muy buenos días. Sí, estamos muy contentos con todo el plan de obra en toda la ciudad. Específicamente en materia de salud se está invirtiendo mucho. El primer paso que hemos dado muy importante fue la habilitación de todas las salitas de primeros auxilios, los CAPS y el Hogar Villa Abrile. Eso nos permitió generar más fondos a través de la coparticipación porque la habilitación genera mejores indicadores que antes no lo teníamos de atención a la salud. Y por otro lado, bueno, este plan lo que viene a hacer es a invertir en infraestructura como condición para mejorar los servicios de salud. Creo que una buena decisión fue el haber elevado el rango de dirección a la Secretaría. Hoy, a las pruebas me remito, el trabajo es un trabajo realmente muy planificado, muy intenso. Cuando hablamos de obra, hablamos de generar empleo en la ciudad, hablamos de mejorar las condiciones laborales de quienes se desempeñan en estas salitas y también de promover el uso y el acceso por parte de toda la comunidad a las salitas de primeros auxilios. Y por otro lado, la concatenación de acciones. Estamos en un barrio donde se ve claramente toda la intervención de la Secretaría de Servicios Públicos, donde las calles están en óptimas condiciones. Ningún vecino no puede no acceder por una cuestión de caminos, porque, bueno, la piedra ha llegado, como está llegando prácticamente a todos los barrios, luego de un arduo trabajo de zanjeo, de cambio de cruces de calle, que se puede hacer también, gracias a una fuerte inversión que se hizo en el 2016, con todo lo que tiene que ver con las maquinarias. Hemos adquirido una cantidad increíble de máquinas, que hoy cuando vemos que el dólar nuevamente pisa y ya supera los 40 pesos, decimos, bueno, qué oportuna fue la inversión, porque si saldríamos ahora a querer hacer esa inversión, no podríamos ni comprar ni la mitad de cosas que hemos comprado. Quiero remarcar mucho la visión también del área de salud, donde se fueron comprando diferentes aparatos, también en una estructura de precios mucho más económica que la que hay hoy en el mercado. Y, bueno, toda esta inversión que se fue haciendo de manera gradual, que se fue haciendo, ingresando,